Para mí, mi amor, que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor, me sabes querer, para ti, mi amor Te escribo este poema porque sé que tienes la virtud de ser tu ser Que yo he soñado para ti, mi mujer, que sabes el oír adversidades No sabes y no te gusta mentir, para mí tu corazón te haré mirar Cuando te conocí, recuerdo de las flores primaveras Jamás imaginé que me quisiera, jamás pensaba ser dueño de ti Para ti no sé, que llevas en tu vida, que hay consuelo No te hace imaginar cuánto te quiero, no sabes cuánto me has hecho feliz Porque es que mi realidad, si quieres, tú me puedes reprochar y veré Si tuve alguna duda de tu amor, perdón, lo que digo es que votar y veré Partido Partido